Hola mis niños hermosos. Hoy vamos a hacer una clase de relajación. Vamos a hacer yoga. Y todos estos en casita bien viciosos vamos a buscar una cobijita. La profe quiso poner unas velitas para decorar. Pero ustedes ven en casita no lo vamos a hacer porque se pueden quemar. O si lo vamos a hacer con el papá y la mamá, entonces en compañía de ellos y lo pueden hacer. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a dar en completo silencio. En casita vamos a poner musicita de relajación. O si ustedes quieren ponen la que la profe a los colchones. Listo. Ahora vamos a hacer eso. Primero nos vamos a sentar en la colchoneta. Vamos a juntar nuestros pies y vamos a llevar nuestra cabecita al frente. Luego las subimos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a juntar nuestras manos y vamos vamos a subirlas. Las abrimos y las cerramos. Vuelve y sube. Muy bien. Las cruzamos y las volvemos a subir. Luego las bajamos. Y vamos a llevar nuestro cuerpecito hacia el frente. Luego vamos a poner las manos. Vamos a subir nuestros pies. Muy bien. Y vamos a meter la cabecita. Y eso. Con los ojitos cerrados. Muy bien. Ahora nos vamos a poner boca abajo. y vamos a poner nuestras manos al frente. Y las vamos a subir. Nos vamos a quedar unos minuticos. Así. Cerramos nuestros ojos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos con nuestra nariz. Y exhalamos con la boqueta. Bajamos. Bajamos. Tiramos nuestras manos al frente. Las volvemos a encoger. Y volvemos a hacer lo mismo. Hacia arriba. Subimos nuestro cuerpo. Con nuestros ojos cerrados. Bajamos. Con mucho cuidado nos vamos a poner de pie. Muy bien. Bien. Muy bien. Ahora vamos a tirar un piecito adelante. Y el otro hacia atrás. Y vamos a tener un equilibrio. Así como la profe. Vamos a ver quién en casita tiene más equilibrio. Cerramos nuestros ojos. Para tener mejor equilibrio. Muy bien. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer con el otro pie. Cambiamos. Adelante. Atrás. Y vamos a bajar. Y eso. Así como la profe. Cerramos nuestros ojos. Muy bien. Muy bien. Ahora cada uno en la casita va a juntar los piecitos. Muy bien. Muy bien. Y vamos a subir una mano hacia allá. La mano derecha. Luego la cambiamos por la mano izquierda. Muy bien. Ahora vamos a subir las manos. Muy bien. Se juntan. Y las bajamos. Y bajamos. Eso. Súper bien. Ahora nos vamos a acostar. Y vamos a abrazar nuestros pies. Muy fuerte Con nuestros ojos cerrados Derecha la espalda Vamos a abrazar muy fuerte Inhalamos Y exhalamos por nuestra boca Recibimos el aire por nuestra nariz Y la vamos a botar lentamente por la boca Muy bien Ahora vamos a estirar nuestros pies Solamente vamos a estirar el pie izquierdo Y vamos a abrazar el pie derecho Con nuestras dos manos Cerrando los ojos Ahora vamos a cambiar Estiramos el pie derecho Y escogimos el pie izquierdo Y lo abrazamos Muy bien Ahora volvemos a la misma posición Tiramos nuevamente nuestra cabeza al frente Ahora muy despacio Vamos a poner la cabeza Hacia el lado izquierdo Con nuestros ojos cerrados Luego vamos a hacer Hacia nuestro grado de derecha Ahora que vamos a hacer La cabecita La vamos a tirar Hacia adelante Con mucho cuidado Muy bien Muy bien Ahora hacia atrás Luego lo vamos a hacer Hacia nuestro grado de derecha Ahora que vamos a hacer Ahora que vamos a hacer La cabecita La vamos a tirar Hacia adelante Con mucho cuidado Muy bien Ahora hacia atrás Luego vamos a mover Luego vamos a mover Nuestros hombros Hacia atrás Eso muy bien Lo están haciendo En calcita Aquí atrás Los hombros Y hacia adelante Muy bien Ahora que vamos a hacer Nos vamos a poner Poco abajo Y vamos a subir Una manita Así Hacia arriba Luego la cambiamos Y subimos la dos Tenemos la mano Derecha arriba Y la izquierda Sosteniendo nuestro cuerpo Muy bien Ahora nos acostamos Estiramos Estiramos nuestras manos Cerramos nuestros ojos Solamente vamos a levantar Nuestra cabecita Hacia el frente Cerramos los ojos Muy bien Ahora nos sentamos Bueno amores Y ahora Para terminar Vamos a hacer Una linda oración Entre todos Para que se mejore Esta situación Y nos podamos ver Muy pronto Entonces Vamos a montar Las manitos Y vamos a empezar A hablar con la próxima Jesucristo Para mí Y la gloria Para Dios Amén Señor Cuida a todas Las familias Del centro educativo Señoritas del futuro Y con la ayuda Tuya Yo sé que pronto Estaremos unidos Amén Ahora sí Mis amores Les mando Un beso Dios los bendiga Y que estén mis hijos Chao